En mi opinión, la mejor manera de combatir a la ultraderecha es gobernar. Es gobernar. Creo que es muy importante ser conscientes de que no es casual el que la internacional ultraderechista celebre cumbres en España. Mira que es grande el mundo. Tienen que venir a España. Pero ¿por qué vienen a España? ¿Por qué se reúnen en Madrid? Bueno, no es casual que vean al gobierno de España, a este gobierno de coalición progresista, y le pongan en el punto de mirada de sus ataques. Porque para ellos el éxito de las políticas progresistas españolas es la gran amenaza. Porque estamos demostrando con hechos que todo lo que ellos defienden no son sinóbulos, desinformación y, en definitiva, una clara intencionalidad de confundir a la gente. Por eso nos atacan con todas sus armas, con la intoxicación, con la mentira, con los insultos, con los ataques personales, sin ningún argumento, porque no tienen argumentos. Y, en definitiva, en España no lo han conseguido, les hemos frenado. Es verdad que esa amenaza existe, pero en el resto de Europa esa ultraderecha no para de crecer. Ya gobierna en siete países de la Unión Europea y en Francia acaba de ganar la primera vuelta de las elecciones legislativas. Yo espero, por el bien de Francia y también por el bien de Europa, que el acuerdo entre los partidos políticos que conocimos ayer y la movilización, sobre todo, de la Francia progresista y republicana, frenen a la ultraderecha en Francia, como hicimos en España hace un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!